¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buen día. Secretario General a partir del día 26. Próximo Secretario General. Prosecretario hasta ese día. Secretario General electo. Exactamente. Secretario General designado. Electo por quien puede, por el candidato. Electo por el electo. ¿Y cuáles son estos planes para un nuevo periodo de Orcia al frente de la intendencia de Canerones? Bueno, a ver, uno que ha estado vinculado a la gestión en este periodo como Prosecretario, nosotros dos como en los periodos de Marcos Carambula como la directora jurídica, ahora tenemos un desafío nuevo porque nos toca planificar sobre la incertidumbre que ha provocado la pandemia. Generalmente uno cuando elabora el presupuesto tiene para atrás un indicio de cómo fueron las recaudaciones que nos permiten proyectar para adelante. En este caso, desde el mes de marzo en adelante, nos cambió radicalmente el panorama en el departamento de Canerones y a nivel país. Nosotros en marzo y abril la recaudación cayó un 50%. Después la cosa se fue emparejando, pero vamos a cerrar el año con una recaudación que va a rondar los 500 millones de pesos. 50% en comparación con el mes, con marzo y abril del año 2019. Y vamos a estar cerrando el año con una recaudación de 500 millones de pesos aproximadamente, eso es mucha plata en relación al año pasado. Menos, 500 millones de pesos menos. Menos, que eso representa un 10% más o menos. ¿Y eso cómo pega a la gente? Eso pega de manera sustancial, porque además esa recaudación mermó de marzo en adelante y nosotros la recaudación fuerte la tenemos en los meses de enero y febrero, que ahí no había pandemia. Y ahí se recaudó igual que en enero y febrero anterior. Ahora se nos viene un nuevo enero y febrero. ¿Por qué son los meses más fuertes de recaudación? Porque es cuando se pagan las contribuciones de manera anual, cuando el contribuyente, claro, vuelca el grueso, el 60% lo recaudamos en esos meses. Ahora se nos viene un nuevo enero y febrero y no sabemos realmente cuál va a ser el resultado y cuál va a ser el impacto en la caja. Y en esos enero y febrero es cuando nosotros tenemos que empezar a elaborar el presupuesto que entra en mayo a la Junta Departamental, a negociar un convenio con el sindicato, en fin. Por eso es que yo hablo de la incertidumbre, que es todo un desafío, porque no sabemos cómo va a impactar, incluso cómo va a evolucionar el tema de la banca. ¿Cuáles fueron los rubros que bajó el ingreso a la invencia? ¿Por qué? ¿Por morosidad de los contribuyentes? Y básicamente por la contribución inmobiliaria, porque ¿qué ocurre? La luz, el agua, tiene un efecto inmediato si uno no paga la contribución inmobiliaria. Generalmente cuando uno tiene que elegir qué deja para atrás, deja la contribución inmobiliaria y fue lo que ocurrió. Sin perjuicio de ello, nosotros en el mes de marzo mandamos una iniciativa a la Junta Departamental a efectos de tomar una serie de medidas que mitigaran un poco el impacto en el bolsillo del contribuyente y promocionar un poco la inversión y el empleo en departamento que al día de hoy es la principal demanda de los vecinos. En ese sentido, se determinó una exoneración del 50% de los permisos de construcción y se otorgó una veña por parte de la Junta Departamental que autorizaba a la Intendencia de Canelones a que hasta el mes de septiembre pueda recibir proyectos de inversión sin que cada uno de ellos tenga que pasar por la Junta Departamental. La Intendencia por sí y ante sí los evaluaba y para ello se conformó una comisión que funcionaba semanalmente y hasta el mes de septiembre se obtuvieron 74 proyectos de inversión, 54 inmobiliarios, 19 comerciales y uno industrial, que van a generar 1.842 puestos de trabajo directos. ¿Pero eso contempla la legalidad? Eso contempla la legalidad, por supuesto. ¿No tiene que estar aprobado por la Junta? La Junta Departamental otorgó una anuencia genérica previamente que autorizaba a la Intendencia de Canelones a analizar, vía excepcional, por supuesto, por el estado en el que estábamos de emergencia. 50% de exoneración del permiso de construcción y aquellos que iniciaran las obras dentro del año tenían un mes de exoneración de contribución inmobiliaria. Todas medidas que apuntaban justamente a, como decía, mitigar el impacto económico que fue muy, pero muy fuerte. Conjuntamente con eso, nosotros tuvimos 90 días en la Intendencia de Canelones brindando exclusivamente los servicios esenciales, recolección de residuos, asistencia alimenticia, que era un gasto que no teníamos previsto, fue una erogación de 60 millones de pesos que no estaban previstos cuando no existía pandemia, no nos imaginábamos. ¿Qué follas populares es eso? Follas populares, canastas, básicamente. Después la canasta se suprimió y se pasó una tarjeta, pero bueno, tuvimos que ver a ver cómo hacer para obtener recursos para... ¿Cuánta gente accedió a ese beneficio? Para afrontar, se accedieron miles de... Entre ollas populares, teníamos 86 ollas populares en el departamento que nosotros les apoyábamos y canastas se entregaron... En el año 2019 se entregaron mil canastas en todo el año. Este año se entregaron 14 mil canastas en 90 días. En esas iniciativas que se enviaron a la Junta Departamental también se envió una solicitando anuencia para licitar la venta de tres padrones, uno en el Pinar y dos en la zona del aeropuerto, que al final hubo interesados por dos de ellos, donde se pretende recaudar, ahora estamos todavía en trámites administrativos, pero ya uno está adjudicado y otro está en vía, una cifra cercana al millón y medio de dólares y ahí de alguna manera estaríamos empatando con esa cifra que fue una erogación muy importante. Bueno, algo de eso vamos a tener que prever para adelante también por si la cosa se nos vuelve a complicar. Básicamente es una necesidad de caja ante una chique que notoriamente ya lo vieron y piensan que va a volver a darse, sobre todo en los meses de enero y febrero, que es cuando la mayor recaudación viene. Exactamente, esperemos que no, pero no sabemos cómo se va a comportar el contribuyente. ¿Y qué es lo que queda a mano para hacer esa caja? O sea, ¿hay más posibilidades de proyectos de inversión de esta naturaleza de la que tú hablabas recién? ¿Cuáles serían esas alternativas que están viendo? Bueno, nosotros en este caso, con estos proyectos de inversión, entendemos que se va a dinamizar la economía del departamento. No estamos igual que hace unos meses atrás. La Intendencia, por suerte, pudo mantener, porque venimos con una economía saneada y desde 2013 para adelante, presentando superávit, mantener el pago de los salarios en día. Somos el principal empleador del departamento. Ninguna empresa tiene 4.500 empleados. Y si la Intendencia de Canelones se le complicaba el pago de los sueldos, ahí sí se paralizaba la economía del departamento, porque impactaba directamente en toda la cadena. Bueno, eso lo pudimos mantener. Pudimos mantener la recolección de residuos tal y cual como lo veníamos proyectando y la asistencia alimenticia. ¿Qué ocurrió en esos 90 días de parate? Nosotros tenemos en Canelones una caminería urbana igual a la de Montevideo y una rural igual a la de Atacuarembó. 3.700 kilómetros de caminería rural y 3.000 y tanto de caminería urbana. Eso, el mantenimiento de la caminería urbana y rural, en esos 90 días se vio severamente resentida y es lo primero que tenemos que abordar al asumir. Tuvimos una reunión la semana pasada con los 21 alcaldes de Frente Amplista. Nosotros tenemos 30 municipios, 21 pertenecen al Frente Amplio y 9 al Partido Nacional. La semana pasada estuvimos con los alcaldes del Frente y con los alcaldes del Partido Nacional. Y entre todos concluimos que la primer necesidad era el levantar la caminería rural y la caminería urbana. Y a eso vamos a apuntar con un despliegue rápido de acción en el departamento para ponernos un poco a tiro con los que nos quedó para atrás. ¿Ya bajó el número de personas que necesitan la canasta? ¿Ya cerraron algunas ollas populares? ¿Se normalizó un poco la situación? Las ollas populares... Como para decir, empezamos, cuando esto se reactiva, empezamos por la caminería. Exacto. Las ollas populares se redujeron notoriamente. Las canastas nosotros, por el mes de agosto, las suprimimos y pasamos a entregar una tarjeta para en el comercio barrial y puedan acceder a los productos. Y eso también a nosotros nos demandó una cantidad enorme menos de horas de trabajo de parte de nuestros funcionarios, ya que era todo un despliegue el tema de repartir tantas canastas en tan poco tiempo. No teníamos una experiencia anterior con esas características. ¿De los proyectos de inversión, ¿tienen estimado cuánto es que se va a estar invirtiendo? No, a ciencia cierta no tenemos la cifra. Estamos analizando porque no todos todavía tienen viabilidad. 74 fueron los presentados. Estamos trabajando rápidamente para tratar de definir en definitiva cuántos quedan. Entre todos, lo que sí tenemos certeza es que, sumando lo que cada uno de los proyectos de inversión nos decían, van a generar esa cantidad importante de fuentes de trabajo que es fundamental para nosotros. Para dar una idea, ¿cuáles son los proyectos más grandes que hay que ya esté comprobada la viabilidad? Desarrollos inmobiliarios, básicamente. ¿De construcción de edificios, todas las en alturas? Exactamente, en la zona de la costa. ¿Se viene una serie de edificios altos en la ciudad de la costa? Alto, hay alguna excepción en cuanto a las alturas, nosotros las tenemos muy determinadas. Por eso pregunto. Y eso se va a seguir respetando. 100 cantidades, son 54. No todos están, para tranquilidad del vecino de la costa, no todos están en la misma zona, pero sí, es una inversión importantísima. ¿En qué zona serían? A lo largo de toda la costa. Toda la costa. ¿La rambla? ¿Preguntas de vecino o no? No. 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 Cuando la campaña que era el flechado de las calles de la costa, vamos a estar señalizando las calles internas y haciendo ciclovías para que Leonardo, en las calles principales, para que salga a hacer deporte también. Lo que quiero... Vas a ser el vecino héroe ahora. Alcalde. Me voy a mudar a tu barrio. Lo que hace falta es, sí, ciclovía está bien, y también flechado, porque quedaron angostas con la pavimentación. Exacto. Pero alguna vereda también. También, también. Ahora estamos trabajando en el nomenclator. Bueno, esa es toda otra pregunta que teníamos. Estábamos trabajando en el nomenclator en este momento y los próximos pasos son, me decía la dirección de tránsito, el tema de la señalización de las calles internas y la construcción de ciclovías en las principales, que sí, que es una demanda de todos los vecinos de la costa. Yo vivo en Ciudad de Canelones, pero mis hijas viven ahí y las demandas son medias parecidas. Con respecto a los proyectos de inversiones en la costa, yo recuerdo varios reclamos de vecinos, sobre todo en la zona de lagos, de más que nada demandas para que no se siga avanzando sobre los lagos. Entendían que se estaban secando lagos, que eran de alguna manera tradicionales y que muchas empresas o clubes se habían ido apropiando de esos espacios y luego lo van regularizando una vez que ya de hecho se hicieron de esos espacios. ¿Hay algún límite, hay alguna regularización en ese sentido? ¿Cómo se compensa de algún modo los intereses de ambas partes y a su vez se mantiene un poco la geografía tradicional del lugar? Nosotros hemos mantenido permanentemente reuniones con los vecinos en aquellos momentos más álgidos de protestas, que fueron varios, y tomamos en cuenta, contemplamos todos los reclamos, toda la alternativa. Además tenemos una normativa que nos rige, no van a estar concentrados en esa zona, van a estar desplegados a lo largo de los 60 kilómetros de costa que tenemos estos desarrollos inmobiliarios, así que tranquilidad por ese lado. Ahí hay unas protestas de la gente con el Club Lagomar, que hay un lago que está en el que el Club Lagomar ha ocupado una parte. También es cierto, ellos comenzaron una serie de obras sin tener todavía las habilitaciones por parte de la Intendencia de Canelones, inmediatamente lo que hicimos fue constituirnos en el lugar, paralizar las obras, y bueno, ellos presentaron una iniciativa y un proyecto de comodato para esa parte que se estaba ocupando y que de manera irregular se habían comenzado las obras y quedamos en analizarlo, todavía no tenemos una definición tomada. Y respecto, no, otro de los temas que estuvieron arriba de la mesa luego de que la semana pasada se reunieran el equipo de Orsi y el de Carolina Cose, tiene que ver con intentar reactivar también el turismo urbano en la capital y quieren crear una suerte de circuito que también comprenda algunos sectores de Canelones. ¿Cómo vienen trabajando en eso? ¿Qué viabilidad tiene? Y si eso podría sumar por lo menos alguna monedita al alcancía de la Intendencia. Sí, nosotros aspiramos a que sí. Nosotros nos hemos esforzado mucho, ha sido una iniciativa del Intendente Orsi de estos años, promocionar el turismo en la costa canaria, nosotros tenemos playas preciosas, no solo en la costa, tenemos también el turismo rural, pero en la temporada de verano, fomentar, nos visitan mucho, el turismo nuestro es básicamente turismo nacional, por lo cual entendemos que tal vez no nos impacte tanto la no llegada de extranjeros como sí puede ocurrir con otros departamentos. Tenemos algunas iniciativas interesantes, vamos a anunciar una, después si me resonga la dirección de turismo, yo me arreglo después en Canelones. Vamos a estar haciendo el lanzamiento entre el 10 y el 11 de diciembre, estamos coordinando fecha con el Ministro de Turismo. Una iniciativa novedosa es una tarjeta de puntos, que no sabemos si va a ser una tarjeta física efectivamente o por medios electrónicos, mediante la cual, esto es en asociación con privados por supuesto, si uno va a consumir a determinados restaurantes asociados, heladería, comercios y demás, después se van a estar sorteando estadías en hoteles, autos para pasear un par de días a través de convenios con arrendadoras y demás. Los detalles lo van a estar anunciando en el lanzamiento de la temporada de turismo, pero yo dejo eso planteado por acá, que me parece que es una iniciativa interesante y que es novedosa. Y en esta coordinación con Montevideo, ¿qué pasa con el tema del transporte en la área metropolitana, que es una gran demanda? No se ha logrado, se ha avanzado algo, no es que no se haya avanzado nada, pero aún así se sigue con una lógica de dos ciudades distintas en la costa con Montevideo, cuando en realidad la vida es de una ciudad, ¿no? Sí, exacto. Eso de estado es una dificultad que está hiperdiagnosticada y que cada tanto aparece... Alguna idea bomba que nunca se concreta. Pero que no se concreta ni desaparece. Por lo cual, hasta no tenerlo concreto, no vamos a decir cuál es la solución en la que se está avanzando. Nosotros tuvimos acá, más allá de las dos intendencias, juega un rol fundamental en el Ministerio de Transporte también. Tuvimos con el Intendente Orsi una charla prolongada para planificar el Departamento de Canelones con el Ministro de Transporte, donde abordamos este tema, por supuesto. Él quedó en tener una instancia con la Intendencia de Montevideo en los próximos días, y bueno, en función de eso empezar a trabajar los tres... ¿No me diga que Heber va a tener que hacer de nexo entre... No, no, para nada. Heber tenía ya planteado una reunión con la Intendenta Electa Carolina Cose. El diálogo nuestro con la Intendencia de Montevideo es permanente, es fluido. Tal vez salen los grandes temas, como si el transporte, como el tema de gestión ambiental, la limpieza de los arroyos que tenemos en común, pero el trabajo es permanente. Yo con la Secretaria General de Montevideo, al momento que Orsi me designa como Secretario General entrante, establecí comunicación con ella y ya quedamos en una agenda de trabajo casi permanente. Lo que entiendo, el diálogo es bueno, con Cose, por supuesto, pero también con el Ministerio. ¿La gente va a poder esperar un resultado esta vez en este sentido? La gente va a poder esperar un resultado porque estamos, las dos Intendencias del Ministerio de Transporte ha buscado encontrarlo rápidamente. No es un tema que tenga estrictamente que ver con las competencias de la Intendencia, pero seguro que les importa porque es crucial en Ciudad de Canelones por el impacto que tiene. ¿Cuál es la situación respecto al frigorífico, Canelones, que junto con la Intendencia debe ser la principal fuente de trabajo allí en la ciudad? Indudablemente. Ya estamos llegando al año de paralización en el frigorífico Canelones. Como tú bien decías, no nos involucra directamente, pero sí por ser otro de los grandes empleadores de la ciudad, un empleador histórico de la ciudad de Canelones. Nosotros lo que venimos haciendo, y ya hemos tenido varias instancias con los trabajadores y con los propietarios del frigorífico Canelones, que además son propietarios de dos frigoríficos más, bueno, tratando de hacer una especie de nexo para ver qué alternativas y si hay alguna luz al final del túnel. Los trabajadores tienen un optimismo mesurado, del otro lado nos hablan de que, bueno, de que ellos están evaluando de acuerdo a la cantidad de faena que tengan, si pueden reabrir prontamente o no. No nos han dado una fecha definida y lógicamente para los vecinos de la ciudad de Canelones eso ha impactado enormemente. Le pregunto por algo que los vecinos denominan el mega basurero, de lo que se ha hablado mucho. Se hicieron anuncios el año pasado de que era un hecho que se iba a instalar, luego vinieron otro tipo de evaluaciones al respecto. ¿Cuál es la situación actual y qué se puede esperar y en cuánto plazo? Bien. Bueno, yo agradezco esa pregunta porque siempre es bueno ponernos al tanto un tema que ha sido tan polémico. Nuestro intendente ha definido y se ha consolidado a lo largo de los años el trabajo en gestión ambiental como uno de los pilares de nuestra gestión y así lo ha reconocido la ciudadanía en todas las encuestas de opinión en lo que puntuamos más alto, entre 75 y 81 por ciento es la aprobación que tiene la gestión ambiental del departamento de Canelones. El intendente Orsi definió cinco líneas de acción para este periodo que está terminando. Voy a dejar para el final el sitio de disposición final del residuo llamado Mega Basurero y ahora voy a entrar en ese tema. El primero, bueno, Ciudades Limpias. Nosotros llegamos con 120.000 contenedores domiciliarios a 120.000 familias de departamento, más allá de los 6.000 contenedores públicos. Reciclaje Canelones recupera el 60 por ciento, recicla el 60 por ciento de todo el Uruguay a través de los contenedores domiciliarios, de los ecopuntos y del material de desecho de las oficinas. Esto no es solo a nivel departamental per cápita, sino que es en términos absolutos el 60 por ciento solamente del departamento de Canelones. Normativa, control y fiscalización. Ayornamos nuestra normativa que era de muy larga data a la ley nacional y a la normativa regional con una fiscalización en la zona costera. Básicamente tenemos desplegado tanto en la zona de ríos como en la zona de playa, fiscalización permanente por la Dirección de Gestión Ambiental. Educación Ambiental, hicimos 310 reuniones con vecinos en un año, en el año 2019, a través de un coordinado con los municipios, donde cada iniciativa que lleva la Intendencia de Canelones a los municipios, primero se le informa a todos los vecinos. El trabajo en reciclaje, la normativa, en fin, tenemos todo un equipo desplegado de gestión ambiental a lo largo y a lo ancho del departamento para ello. Y por último, el sitio de disposición final de residuos, que era una propuesta que teníamos al inicio de esta gestión, resolverlo en este periodo. No se pudo, la Intendencia de Canelones hizo un llamado a la licitación, se presentaron 3 empresas, consorcios, se adjudicó y se obtuvo los informes favorables por parte de la Dinama. Y después lo que todos conocemos, el Gobierno Nacional decidió poner un parate por un tiempo prudencial, ha manifestado el Ministro, para realizar nuevas alternativas. Y bueno, se nos comunicará después de ese tiempo, que a ciencia cierta no quedó definido cuánto tiempo sería. Llevamos dos meses ya desde ese anuncio. Vamos a esperar un par de meses más y le iremos a golpear la puerta al amigo Adrián Peña, un canario de San Bautista, con el que tenemos muy buena relación, a ver si hay alguna novedad. Y si no tengo entendido que lo manifestó en el Senado en estas últimas horas, vamos a volver al proyecto inicial, que está, como dijo el Ministro Adrián Peña, blindado técnicamente, pero que se optó por poner un parate buscando otras alternativas. ¿Pero cómo les cayó esa decisión desde el Ministerio de Ambiente de que sin que haya objeciones desde el punto de vista técnico, les pongan el freno en una situación que para la Intendencia era bastante urgente de resolver? Y lógicamente que no era lo que nosotros esperábamos. Desde el momento que nosotros, y tomando palabra del Ministro, es un proyecto que está blindado técnicamente, blindado jurídicamente, que cuenta con las autorizaciones de Dinama, con que es una tecnología utilizada en Europa, que es la que recomienda Naciones Unidas. En fin, no lo esperábamos, pero bueno, pero es la realidad que tenemos hoy, tenemos este tiempo prudencial de suspensión y bueno, seguiremos conversando. Si no es en ese lugar, ¿se seleccionará otro? ¿Hay un plan B llegado al caso? De nuestra parte el lugar es ese y entendemos que si no, que si de parte del Gobierno Nacional no aparece otra propuesta, entendemos razonable lo que plantea el Ministro, devolver a ese proyecto, que es un legítimo derecho que tiene la Intendencia de Canelones y la empresa que ganó la licitación en May, que obtuvo las autorizaciones correspondientes. En lo que tiene que ver, recién lo decía Nicolás, bueno, está blindado desde el punto de vista técnico. Quizás el problema aquí sea de comunicación con los vecinos que notoriamente tienen una reticencia a que se instale allí. ¿Habrá quizás una necesidad y una mejor comunicación con la comunidad para explicar la importancia de que eso se instale? Nosotros comparecimos a todas las instancias que se nos convocó por parte de los vecinos a explicar la tecnología utilizada. Como decía, es una tecnología utilizada en Europa, es una tecnología probada, es de punta en este país. Los argumentos que se esgrimió por parte del Gobierno Nacional es que, bueno, era una zona rural en la que se pretende que tiene una potencialidad turística y, bueno, la llegada de tantos camiones podría afectar un poco. Es un sitio de disposición final de residuos, no es un megabasurero, ahí van a llegar las mismas 500 hectáreas de 500 toneladas de residuos que llegan a Cañada Grande y que no se le denomina megabasurero a Cañada Grande, ni mega, 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 mega basurero a Felipe Cardoso, que por cierto llega mucho más residuos que a Cañada Grande y que llegarían aquí a este sitio de disposición final. Así que, digo, nos parece importante aclararlo también. Parecería que con Yamandú Orsi en este periodo va a pasar algo similar a lo que ocurrió con Daniel Martínez en el periodo pasado. Cierta inevitabilidad de su candidatura, o por lo menos de su precandidatura, salvo que pase algo muy extraño, todo parece apuntar hacia allí. ¿Cómo puede llegar a pesar eso en la gestión, en la Intendencia de Cadelones? Nicolás, a ver, Yamandú Orsi no ha asumido todavía, no ha asumido como Intendente, asume la semana que viene, y nosotros los uruguayos tenemos la costumbre de nunca salir... Sí, es culpa nuestra. Nunca salir de la campaña electoral. En los medios de parte, seguro que sí. Y capaz que lo que estamos metidos en política también. Ahora, al ciudadano un poco, este periodo que fue larguísimo electoral, quiere un poco de paz, de descanso, y que no le hablen ya de candidatura para el 2024. No hemos asumido Canelo. ¿Qué pasa si nos va mal? Pero, ¿te parece que vos como secretario general no tenés que llegar con ciertas reflexiones sobre eso, sobre cómo puede pegar la presión por él? Echanos la culpa. La presión de los medios sobre la atención que va a tener la figura de Yamandú Orsi y la gestión en la Intendencia de Cadelones. Y no nos podemos hacer eco de eso. Nosotros lo que tenemos es que centrarnos en lo que va a ser la gestión departamental, que todavía no ha arrancado. Tenemos un montón de preocupaciones, que las describíamos al principio de la nota, que abordar inmediatamente. No podemos estar pensando si en el 2024 Yamandú Orsi va a ser precandidato, ni si Carolina va a ser precandidata. Eso lo dejamos para especulación de los medios. Que transite el tiempo. Vamos a ver cómo nos van en la gestión de Canelones y en función de eso, ¿se abrirán o no se abrirán determinadas puertas? Para eso, para empezar, hay que hacer las veredas en la Ciudad de la Costa, de todo, porque todo eso son votos. La ciclovía. Mejorar el transporte. Exactamente. Exactamente. Francisco Leñani, prosecretario hoy. Inminente secretario general de la Ciudad de Canelones, muchas gracias por esta entrevista. Acá hablan muchos temas. Por ejemplo, en la nomenclatura, el nomenclato de la Ciudad de la Costa, esa merece toda una entrevista aparte. Perfecto. Y hay muchas sorpresas ahí para la gente. Me invitan en la próxima, con mucho gusto venimos y hablamos de ese y otros temas. Muchas gracias por la invitación. Salud, gracias.